En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos queridos, Jesucristo nuestro Señor resumió su vida con estas palabras. Yo no he venido a hacer servir, sino a servir. También nos enseñó el que quiera ser el primero, que sea el último. El último de todos, y el servidor de todos. También nos dijo en otra oportunidad en los reinos de este mundo los que tienen el poder, someten y humillan a los otros. Y advirtió que no sucede lo mismo entre ustedes. ¿Por qué Cristo nos da esas advertencias? Pero es que no son solo sus palabras. Su vida misma estuvo marcada por la humildad y por el servicio. Todos recordamos las condiciones en que nació en las afueras de Belén porque no había sitio para ellos en la posada. sabemos las condiciones en que creció en una pequeña aldea del norte de Galilea una aldea tan pequeña que no aparece mencionada ni una sola vez en el Antiguo Testamento una aldea tan pequeña que cuando Felipe el apóstol se encuentra con Natanael es decir, el mismo apóstol San Bartolomé en esta parroquia cuando Felipe se encuentra con Natanael le dice hemos encontrado al Mesías a Jesús de Nazaret y de inmediato Natanael le responde y de Nazaret puede salir algo bueno ahí fue donde se crió Jesús fue conocido como el hijo del carpintero Tecton es la palabra que se utiliza en griego y esa palabra significa carpintero pero básicamente quiere decir artesano el que trabaja con las manos José José era el que ayudaba a la gente el que servía en oficios varios hay una palabra que utilizan en inglés que se parece mucho a Tecton en griego el handyman esa persona a la que llamas mira se me daño esto ayúdame con esto ese era José y Jesús 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 era el hijo del carpintero rodeado de pobres de enfermos de leprosos conocido por ser amigo de publicanos y pecadores esa fue la vida de Cristo sabemos también como terminó contado entre el número de los malhechores fue crucificado con un ladrón a su izquierda y otro a su derecha no tenía más posesión que su ropa y se la quitaron no tenía un sepulcro y tuvieron que prestar un lugar para que pudiera reposar su cadáver por eso nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los filipenses Cristo a pesar de su condición divina no se aferró a su categoría de Dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos tomó la condición de esclavo esa fue la vida de Cristo nadie como él podía decir con tanta verdad lo que dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón vivió la humildad predicó la humildad caminó por la humildad vivió humildemente y murió humillado hago énfasis en todo esto porque la gran tentación de los servidores en la iglesia es olvidar este mensaje lo grave es que se nos olvida este mensaje lo grave es que recibimos un poquito de responsabilidad y lo convertimos en un poquito y en un mucho de poder por eso el Papa Francisco a todos obispos sacerdotes diáconos y laicos nos insiste una y otra vez de un peligro espantoso ese peligro se llama clericalismo literalmente el clericalismo debería darse solo en los clérigos es decir los que hemos recibido el sacramento del orden pero existe también clericalismo de laicos y en que consiste ese clericalismo en que me dan un poquito de responsabilidad y me vuelvo dueño y cuando me vuelvo dueño y me vuelvo poderoso empiezo a imponerme sobre otras personas y a mostrarles a los demás que el que manda aquí soy yo esto destruye completamente la imagen del evangelio esto destruye el sentido del evangelio y por eso desde el comienzo de este encuentro tenemos que pedir que Dios nos libre de esa plaga que Dios nos libre de esa mentira que a todos nos acecha cuando uno lo dice así con palabras seguramente todos sentimos lo ajeno y contrario al evangelio que es esa superioridad esa arrogancia esa prepotencia y a quien de nosotros no le fastidia eso por eso tenemos que buscar un remedio y el remedio se llama siempre discípulos porque lo que se nos olvida es que somos discípulos y se nos olvida de quien somos discípulos y se nos olvida que somos y seremos discípulos hasta la muerte porque el día que nos estemos muriendo ese día todavía estaremos aprendiendo de Cristo por eso necesitamos estudiar cual es el origen de esta enfermedad que el Papa llama clericalismo necesitamos encontrar el diagnóstico y necesitamos encontrar un tratamiento un remedio ¿por qué acontece eso? ¿por qué sentimos ese clericalismo? ¿por qué nos sucede? ¿por qué buscamos esa superioridad? esto sucede no únicamente en la iglesia pero lo triste es que pase también en la iglesia porque pasa en todas partes pasa en las fuerzas militares pasa en las instituciones académicas pasa en el mundo corporativo creo que la gran mayoría de nosotros hemos tenido que sufrir sufrir un jefe humillante esa persona que se impone esa persona prepotente esa persona humillante hemos conocido esas personas ¿por qué somos así? yo quiero comentar con ustedes cuatro raíces de esa arrogancia de esa prepotencia para quienes desean escribir tal vez el título que se podría poner es ese las raíces de la prepotencia pero recordemos una cosa por favor que esta enfermedad no está afuera esta enfermedad la tenemos adentro no hace mucho bueno ya hace un tiempo si tal vez unos dos años una señora amiga mía me comentó que tenía tuberculosis a raíz de esa noticia muy preocupante por supuesto y del largo tratamiento que tuvieron que hacerle con mucho aislamiento bueno eso fue toda una tortura psicológica de muchas maneras y física incluso ella misma se puso a investigar sobre la tuberculosis sabemos por ejemplo que la tuberculosis la produce un microorganismo que se llama el bacilo de Koch escrito con K este es el científico que identificó la causa de la tuberculosis pero me llamó la atención este dato que me daba mi amiga me decía ese bacilo ese bichito lo tenemos prácticamente todos los seres humanos como va a ser si usted en su cuerpo en este momento seguramente tiene el bacilo de Koch pero yo porque pero yo como mira eso se difunde de una manera impresionante y no solo el bacilo de Koch el bacilo la tuberculosis si hacemos un análisis exhaustivo de sangre de orina de pulmones vamos a encontrar que usted por dentro tiene bacterias y microorganismos y bacilos y gérmenes de no se cuantas enfermedades nosotros tenemos adentro no se cuantas enfermedades entonces me contaba esta señora me decía prácticamente todos tenemos todos los seres humanos tenemos el bacilo de Koch pero en la inmensa mayoría de las personas no se desarrolla porque no se desarrolla porque el cuerpo está fuerte porque el cuerpo tiene lo que se llaman anticuerpos entonces como el cuerpo está fuerte no se desarrolla pero lo tenemos eso me llamó la atención porque hasta esa historia o hasta ese acontecimiento de esta señora yo tenía la idea de que la tuberculosis era algo que le daba a unas pocas personas por allá en lugares lejanos pues resulta que no al parecer muchos de nosotros tienen o tenemos ese tipo de bacterias bacilos microorganismos gérmenes pero no se desarrollan ¿por qué les he contado esto? porque yo creo que el virus de la prepotencia lo tenemos todos no se desarrolla por distintos motivos pero a veces cuando llegan las circunstancias apropiadas sale el virus sale la arrogancia sale la prepotencia en ciertos momentos sale a veces lo único que se necesita para que se desarrolle el vacilo de Koch es que la persona esté pasando por una situación de estrés bárbaro una de las circunstancias que debilita el sistema inmunológico es el estrés eso está bien estudiado la hormona del estrés se llama cortisol y cuando el cuerpo humano está sometido a un estrés muy continuo está como bañado en cortisol con demasiada frecuencia pero el exceso de cortisol baja la eficacia del sistema inmunológico entonces eso fue de hecho lo que le sucedió a esta amiga que ella pasó por un tiempo demasiado difícil muy estresante por muchas cosas sus defensas se bajaron su sistema inmunológico se deprimió se le desarrolló el vacilo de Koch le dio tuberculosis pero el vacilo lo tenemos prácticamente todos o eso fue el dato que me contaron yo científico no soy amo la ciencia pero no soy un científico entonces hermanos queridos no pensemos que el mundo se divide en los prepotentes y nosotros los sufridos no todos tenemos el virus de la prepotencia hay personas a las que le sale la prepotencia la arrogancia en un partido de fútbol hay mamás a las que le sale la prepotencia con el hijo a otras mamás les sale la arrogancia peleando en el colegio porque usted sabe que vivimos en la época en que todos los niños son genios inteligentes sanos y fuertes y en cambio los colegios son culpables de todo yo les digo porque mi comunidad tiene colegios y lo que a veces sufrimos con unos padres de familia y con unas madres de familia válgame Dios esos papás llegan pisando fuerte y exigiendo ¿qué pasa en este colegio? y con mucha frecuencia viene el argumento del dinero nosotros estamos pagando ¿qué pasa en este colegio? esa misma persona es una mansa palomita en su trabajo pero en las circunstancias apropiadas le sale la prepotencia hay gente que le puede salir la prepotencia dirigiendo un coro hay gente que le puede salir la prepotencia manejando un ministerio de bienvenida o un ministerio de lectura todo lo que nos dé un poquito de poder puede desarrollar en nosotros el virus porque el virus ya lo tenemos y el virus lo tenemos por una causa teológica que se llama el pecado original desde el pecado original nosotros tenemos ese virus y muchos otros virus tenemos pero no se desarrollan por eso las circunstancias extremas son las que suelen mostrar muchas cosas que la gente no tenía seguramente ustedes han visto documentales o películas sobre este barco super famoso el Titanic y hay una cosa que me pareció muy simpática yo vi la película esa clásica de hace unos veintitantos años la del Titanic muy famosa y me llamaba la atención el contraste entre toda la elegancia de la gente especialmente los de primera clase porque acuérdate que había tres clases primera, segunda y tercera la elegancia y toda la diplomacia la urbanidad por favor siga usted uno no por favor después de usted claro todos muy elegantes y todos muy diplomáticos y todos muy correctos cuando no hay problemas pero cuando se vio cuando el barco se empieza a hundir y se ve que hay poquitos botes salvavidas en donde quedó la elegancia y la educación de la gente se dio el caso como dijeron que primero las mujeres y los niños en aquella época no había feminismo entonces cuando dijeron primero las mujeres y los niños hubo hombres que se vistieron de mujer para salvarse o sea les salió el transgender hermanos uno no sabe los virus que tiene pero en las circunstancias arduas complejas y difíciles ahí aparece por eso uno jamás debe clasificar y esto también lo dice mucho el Papa Francisco cuidadito con estar clasificando el mundo entre allá los malos y aquí nosotros los buenos allá los prepotentes y aquí nosotros los sufridos no todos tenemos el virus y a veces lo único que se necesita es que le den un título a una persona le den un certificado a una persona para que se le desarrolle el virus yo he pensado que el cartón ese con el que dan los diplomas tiene una sustancia que dispara el virus en las personas a mi me contaba yo una parte de mi familia es de origen boyacense allá en Colombia entonces este apunte me lo van a entender más los colombianos una parte de mi familia es de por allá y entonces comentaba una vez un viejo campesino que había trabajado la tierra esos hombres de mano gruesa encallecida trabajador de la tierra y del campo y el ganado madrugar trabajar el día acostarse temprano volver a la jornada y con ese dinero tan sudado y tan trabajado envió a su hijo para que estudiara en la capital el hijo se graduó pero viene el problema que les digo ese cartón tiene una cosa rara una sustancia no sé que es lo que le echan un polvo le echan que despierta la arrogancia en la gente entonces me decía el viejo campesino este me decía mire padrecito con lo que nos salió el muchacho ahora resultó de mejor familia que los papás porque se avergonzaba de su papá campesino se avergonzaba de su mamá que no sabía vestirse para la ceremonia la mamá se fue con la ropita que consideró más elegante y el hijo todo avergonzado porque la mamá tenía ropa de campesina y él estaba en una universidad muy fina y todos sus compañeros y compañeras estaban allá con los papás muy elegantes y bien vestidos o sea el hijo se volvió de mejor familia que los papás porque sucede eso la culpa la tiene ese cartón esa sustancia que le echan al cartón y que hace que cuando una persona se gradúa en otros países dicen se recibe se recibe de abogado de ingeniero de lo que sea entonces apenas nos llega un título apenas tenemos un nombramiento apenas nos volvemos el hombre de confianza la mujer de confianza para trabajar con el padre entonces ya nosotros empezamos se da una circunstancia que llaman alargamiento del cuello y se han visto casos sorprendentes gente que nunca tuvo cuello porque todos sabíamos que nunca tuvo cuello y de repente le sale el cuello le sale el cuello entonces hermanos queridos hay que partir de esa base todos tenemos el virus y se nos puede despertar el virus con un cartón con un nombramiento con un aplauso con una responsabilidad mi papá tenía un dicho mi papá decía cuando a una persona le dan un cargo y se le suben los humos y empieza a maltratar a otros y hacer sentir su puesto mi papá decía al fin y al cabo él manda en su metro cuadrado un metrico cuadrado y en ese metro cuadrado él hace valer todo lo suyo y se impone y él es el emperador del metro cuadrado en este metro yo mando que ridículos somos los seres humanos por eso Jesús dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón bueno hablemos de las cuatro principales raíces de la arrogancia y de la prepotencia y luego comentaremos como tenemos que aprender a ser siempre discípulos mi experiencia es esta me baso en San Agustín en la regla de San Agustín que es un documento de mucha sabiduría de la antigüedad un documento de finales del siglo cuarto y comienzos del siglo quinto de nuestra era en ese documento San Agustín menciona un par de veces estos temas porque es que la naturaleza humana ha sido la misma entonces mire lo que dice San Agustín me apoyo en él la primera causa de la arrogancia son las carencias pasadas las carencias que es una carencia algo que yo hubiera necesitado que me hacía mucho bien que yo lo esperé y que no llegó las carencias hay carencias económicas hay carencias afectivas hay carencias intelectuales hay carencias espirituales hay distintos tipos de carencias y las carencias destruyen las defensas y entonces se desarrolla el virus miremos como funciona esto el caso más fácil de entender pero no es tampoco el más frecuente es la carencia económica eso nos ha pasado también a muchos sacerdotes y por eso hay que orar mucho por los sacerdotes yo me acuerdo un obispo en mi país por supuesto pues casi todos mis ejemplos son de mi país que es lo que conozco un poco mejor una diócesis más bien rural con amplio terreno en el campo y este obispo comentaba con cierta tristeza me comentaba hablando así en confianza me decía me preocupa que estos padres hablando de muchos de los de su diócesis lo primero que hacen es conseguir la mejor camioneta como la SUV que llaman aquí conseguir la mejor camioneta vestirse de la mejor manera con zapato fino con reloj fino y dice el obispo y uno que sabe de que familia tienen entonces que pasa que la persona que ha tenido carencias económicas que puede ser el caso de muchos de nosotros mi familia por ejemplo nunca tuvo mayor dinero pobres no fuimos de pasar hambre jamás sería mentira pero nosotros éramos muy limitados en recursos que nosotros por ejemplo pudiéramos tener unas vacaciones pagadas por nosotros mismos por mis papás eso no se podía nosotros no teníamos vacaciones o mejor dicho si las teníamos pero porque las regalaban tíos o abuelos esa era la condición nuestra así fue como crecimos entonces cuando uno ha crecido con carencias económicas uno siente como que la vida le debe algo y entonces dice San Agustín en su regla que hay gente que llega a la vida religiosa buscando la compensación de lo que no tuvo entonces como pasó tanta necesidad y como había veces hubo tiempos en su infancia que como dice el chiste malo el desayuno era caldo de ojo no sé cómo se hace caldo de ojo el almuerzo era caldo de ojo y en la noche ojo que no hay caldo entonces la persona que creció con limitaciones económicas llega a la vida religiosa llega al sacerdocio y muchas veces busca una compensación a menos que se sane que por ahí viene la cosa por ahí viene el remedio uno se puede sanar uno se puede sanar de las carencias pero primero hay que conocerlas y primero uno tiene que tener la honestidad de reconocer las carencias los vacíos con los que uno ha crecido con los que uno ha vivido entonces están las carencias económicas las carencias económicas hacen que la persona eso era lo que me contaba el obispo ya cuando llegan a una parroquia su primer deseo no es invertir en la parroquia era la queja que tenía ese obispo en ese momento su prioridad no es la parroquia sino su prioridad es primero yo como me doy gusto tengo que darme gusto porque yo tengo grandes carencias y el problema es que el proceso es inconsciente la misma persona no se da cuenta de lo que está haciendo no simplemente la persona está está viviendo su vida pero el que mira desde fuera se da cuenta lo que decía el obispo uno que sabe de que familias vienen algunos de estos padrecitos que Dios los bendiga y nos ayude a todos porque todos tenemos circunstancias padrecitos que venían de casa con piso de tierra eso no es ningún pecado pero esa fue la circunstancia en la que crecieron entonces después viene la compensación entonces después viene a buscar que yo me pueda dar mis gustos y las compensaciones nos vuelven entonces arrogantes ahí está un punto pero no son solo las carencias estamos en el primer punto son cuatro pero no son solo las carencias económicas les dije que esas eran las más fáciles de entender pero hay otras carencias que hacen todavía más daño y son las carencias afectivas que es la carencia afectiva no es solamente que me faltaron abrazos que probablemente fue así o tal vez me dieron abrazos que no eran correctos por ejemplo me dejaron caer entonces entonces pero el problema no es solo que me faltaron abrazos que es lo que más daño hace lo que más daño hace es lo que se llama falta de validación ese es un término técnico que utilizan en psicología que le puede servir falta de validación que es validación validación es la aprobación gustosa la aprobación de lo que tú eres de lo que tú haces de lo que tú logras esa es la validación validar a una persona es confirmar que ha hecho algo bueno y que esa persona tiene un camino tiene un futuro eso es validar y que es falta de validación la falta de validación sucede cuando por ejemplo la persona nunca recibe una felicitación nunca recibe un agradecimiento en la cultura latinoamericana en general hay una situación muy compleja que se ha dado en muchas familias pienso con optimismo que eso está empezando a cambiar pero esa situación es muy preocupante porque en muchos hogares especialmente las chicas las niñas no reciben validación es decir si la hija hace las cosas bien si hace las cosas bien correcto pero no hay un felicitación no hay una felicitación no hay un gracias pero si llega a equivocarse en algo si le faltó algo la humillación el maltrato el regaño hombres y mujeres pero especialmente mujeres han sufrido eso eso es falta de validación luego esa falta de validación a veces se prolonga en la vida matrimonial una vez se quejaba una señora y decía si tengo la casa en orden nadie agradece y nadie felicita pero que falle algo ahí caen eso es falta de validación dicho sea entre paréntesis el gran remedio contra la falta de validación es ser más generosos con nuestras palabras más generosos no demos el mundo por descontado hagamos abundante la palabra gracias hagamos abundante la sonrisa hagamos abundante la expresión de elogio de felicitación de cariño una vez me invitaron a una misión en aquella época solía hospedarme así en distintos lugares en casas de familia hoy eso por distintas razones no es recomendado para nosotros sacerdotes y yo recuerdo para mí fue muy muy incómodo yo estaba hospedado con una familia como estaba con ellos pues yo compartía las comidas con ellos llegó el momento del desayuno yo vi esta señora la mamá como se esmeraba preparando gracias como se esmeraba preparando lo mejor pues claro porque estaba el invitado el padrecito pero realmente fue un desayuno de lujo una cosa muy bien hecha con mucho cariño todo en su punto ¿sabe qué me dio tristeza? en primer lugar nadie daba gracias por los alimentos eso no me gusta pero bueno segundo nadie le dio tampoco gracias a esa señora esa señora se esforzó en todo lo que hizo las arepitas ustedes saben que son muy comunes en nuestra cultura venezolana colombiana las arepitas hechas a mano no eran compradas hechas a mano desde cero prácticamente todo con un detalle con un cariño ni una sola palabra de gracias eso se llama falta de validación ¿y qué produce la falta de validación? produce fracturas en la autoestima hay personas que tienen realmente una profunda fractura en su autoestima pero profunda ¿y se nota en qué? se nota en que son personas que sienten que todo lo que hacen que en primer lugar lo hacen como con miedo como con temor porque me voy a equivocar de alguna manera tanto regaño tanta descalificación tanta palabra dura que han escuchado toda su vida tantas palabras así duras ásperas les resuenan les resuenan en el oído y entonces sobran siempre con temor así como con esa sonrisa miedosa porque les ha faltado validación la falta de validación produce en algunas personas una reacción de timidez de autoexclusión de anulación la persona se anula la persona siente no voy a ser capaz yo trabajo allá en mi país yo trabajo también con grupos de laicos y me impacta mucho esto y repito creo que se está dando hoy por hoy más en las mujeres y me parece que es un crimen que se comete contra la mujer la falta de validación mire estoy conociendo estoy conociendo unas mujeres tanto casadas como solteras con unas cualidades con unas capacidades pero ellas no creen en sí mismas viven asustadas viven pensando me voy a equivocar lo voy a hacer mal cualquier favor que se le pide no, no yo creo que no mejor que haga otra persona personas acomplejadas retraídas esto suele venir de la falta de validación tengan presente los que son padres de familia ustedes son los primeros que pueden ayudar a vencer este problema en niñas y en niños todo lo que su hijo haga bien reconozcaselo felicítelo agradezcalo y que no le falten los abrazos abrazos bien dados o sea no los dejen caer bueno entonces la falta de validación produce en algunas personas ese temperamento acomplejado timorato asustado uno trata a las personas y se da cuenta que están así como pidiendo disculpas como diciendo perdóneme perdóneme por vivir perdóneme por respirar que tal vez le estoy como acabando el aire perdóneme pero en otras personas se produce la reacción opuesta así como el que tenía carencia económica igual es la reacción opuesta yo valgo por ejemplo el feminismo típico actual lo que quiere es hacer eso con las mujeres a eso lo llaman empoderarlas entonces son mujeres empoderadas y entonces muchas de estas mujeres empoderadas pues son esas personas absolutamente impotables empezando por las otras mujeres porque es que a estas alturas de la vida a mi no me meten engaños con el feminismo mire yo tengo muchas personas conocidas hombres y mujeres se imaginarán cuanta gente y muchas de mis amigas mujeres trabajan con jefes mujeres y no me están contando historias dulces de las jefes mujeres muchas de estas empoderadas son personas humillantes son personas que utilizan toda su fuerza y su preparación para descalificar a los demás incluyendo a las otras mujeres pero es que además que se puede esperar de un movimiento que llega a descalificar tanto al prójimo que le quita incluso el derecho a la vida con el aborto entonces hermanos hay personas que se van al otro extremo como han sufrido carencia afectiva y temas de autoestima entonces hay un momento en el que ponen toda su autoestima en el cargo que tienen en el oficio que hacen en lo que logran entonces son personas que tienen ese temperamento que van por la vida así como mirando no me voy a dejar de nadie no me voy a dejar de nadie ¿qué le pasó a usted? ¿qué le pasó? no me voy a dejar de usted ni de usted tampoco menos de usted no me dejo de nadie no me dejo de nadie se duermen y casi no parpadean porque no se dejan de nadie no me dejo de nadie entonces son gente que empieza a tener ojos resecos ¿por qué? ¿por qué? yo no sé si algunos aquí sufren de ojos resecos a veces es por eso ¿por qué? porque no se dejan de nadie entonces no quieren parpadear no quieren no quieren parpadear entonces claro ahí le viene la prepotencia a la persona porque la persona es así como con el puño cerrado así como esperando van caminando pero con el puño así como esperando a ver aquí a quién toca aquí porque yo no me voy a dejar oiga y eso pasa en todas partes pasa en el matrimonio entonces ¿qué pasa? que se casa la mujer empoderada con el machista ¿usted qué cree que sale de ahí? la tercera guerra mundial claro porque entonces obviamente él ya está con la idea que yo no me voy a dejar de nadie y él está con la idea de que yo tampoco me voy a dejar y finalmente ¿en qué terminan? ¿en qué se dejan? se separan pero en la vida religiosa pasa lo mismo hay una cantidad de empoderados y de empoderadas en la vida religiosa que están así con esa idea no me voy a dejar de nadie a ver ¿usted quién es? pues es que yo soy el superior ¿superior de qué? no hay nadie superior a mí ¿superior de qué? ¿o qué? ¿qué le pasó a usted? son traumas que la gente trae ¿y cómo empezó el trauma? por falta de validación pero si uno identifica que uno tiene ese problema ¿cómo identifica usted ese problema? si usted tiene esa combinación de que a veces se siente acomplejado y otras veces se siente agresivo si usted ve que usted está como un péndulo entre el complejo y la agresión entre el complejo y la agresión seguramente su diagnóstico es le faltó validación y esta es una de las maravillas que Cristo hace en nuestra vida mire esta frase que dice San Pablo una frase que me parece como todo lo de San Pablo es que San Pablo es impresionante mire lo que dice San Pablo me amó y se entregó por mí usted imagínese la validación la super hiper mega ultra validación que es decir esa frase Cristo me amó y se entregó por mí me amó y se entregó por mí es algo glorioso eso significa yo valgo y hay otra frase todavía más potente San Pablo con respecto a este tema doy gracias a Dios que se fió de mí se fió de mí que cosa tan hermosa Dios se fió de mí entonces como tiene que vivir el servidor en su parroquia como tiene que vivir el sacerdote en su ministerio tiene que vivirlo en gratitud y en humildad y diciendo es verdad que soy un pecador es verdad que cometo y he cometido errores es verdad que me falta mucho pero se fió de mí Dios se fió de mí y hay que vivir en gratitud y en alegría y en humildad entonces la primera gran raíz de toda arrogancia y prepotencia son las carencias he mencionado dos pero podríamos dar muchos más ejemplos por ejemplo la carencia académica hay personas muy acomplejadas porque no pudieron hacer los estudios que hubieran querido por circunstancias económicas de tiempo de trabajo de familia no pudieron hacerlo que hubieran querido y tienen carencias académicas y yo me he encontrado personas que tienen ese dolor yo hubiera querido estudiar hubiera querido estudiar pero mi familia no podía pagármelo yo tuve que trabajar desde muy temprana edad y me quedé con ese trauma yo no pude estudiar entonces hay carencias esa es la primera raíz y en cierto sentido es la la más importante segunda raíz ¿por qué ¿por qué entramos en esa actitud de superioridad? ¿por qué entramos en eso? hay una segunda raíz las heridas las malas experiencias ¿cuántas personas dicen padre yo era muy noble yo era muy noble yo ayudaba a todo el mundo pedían un favor yo era el primero en ofrecerme yo era una persona muy noble pero la gente se aprovecha padre la gente se aprovecha y lo maltratan a uno y la gente y uno no se da cuenta y realmente se están aprovechando de uno y yo fui asaltado en mi ingenuidad entonces la persona tiene heridas tiene heridas por malas experiencias y las heridas hacen que nosotros desarrollemos cicatrices y a veces las cicatrices forman callos eso tiene un nombre bonito en dermatología pero yo no me lo sé eso tiene un nombre es algo con quera una cosa así como queratosis queratógeno bueno tiene su nombre técnico perdónenme queloide gracias muchas gracias bendito sea Dios que hay gente que se ha raspado en la vida y sabe lo que es eso entonces oiga uno pide entonces ¿qué pasa? que le salen a uno esos queloides le salen a uno esos callos y uno va desarrollando una armadura uno va desarrollando una armadura y esa armadura es una armadura finalmente de autoprotección y uno está autoprotegiéndose no es que uno se está empoderando como en el otro ejemplo que dábamos es que uno está como protegiéndose y hay personas que dicen mi naturaleza no es esta a mí me lo decía una vez una monjita en un retiro que prediqué en un monasterio de clausura me decía una monjita me decía padre yo sé que tengo fama en este monasterio de persona distante y un poco arrogante pero yo en realidad yo en realidad no soy así esa es una coraza que me he puesto en el fondo mi corazón es solamente ternura pero es que no se puede vivir así yo no puedo vivir con ternura ¿por qué? porque se aprovechan de uno porque lo calumnian porque lo malinterpretan entonces tomamos una actitud defensiva y esa actitud defensiva muchas veces consiste en que nos defendemos de los inocentes y nos defendemos de los pequeños y es muy fácil que uno caiga en un peligro muy grande y es que esa defensa nos hace ver enemigos en todas partes hay gente que recibe una responsabilidad que recibe un cargo y en ese cargo se siente bien en esa responsabilidad se siente bien pero teme perderlo entonces en el fondo está vigilando está protegiendo su responsabilidad su cargo su nombramiento su lo que le dieron está tratando de protegerlo está tratando de defenderse y en esa defensa perdemos la capacidad de acogida perdemos la capacidad de acogida ¿por qué? porque en el fondo no queremos pasar el riesgo permitir el riesgo de que una persona nos quite lo que nosotros hemos conseguido es interesante ver como esta naturaleza humana sabe en todas partes me comentaba otra persona amiga que canta canta muy bonito ella toca la guitarra y canta se cambió de parroquia mire estas historias tan humanas que parecen tan pequeñitas pero que dicen mucho se cambió de parroquia entonces pues ella empezó a conocer la gente en la nueva parroquia resulta que en esa nueva parroquia había una señora que era la que manejaba el coro más o menos desde la época de Melquisedec la gente decía que ella había cantado en las bodas de Caná bueno esta señora pero mucho tiempo dirigiendo el coro llega esta otra que no era ninguna quinceañera que también tenía sus años pero era sustancialmente más joven llega ella pues a ofrecer su servicio y su servicio cual era como el don que Dios le dio fue la música cantar tocar la guitarra oiga vieran el problema la otra se sintió amenazada se sintió amenazada pues eso es lo que el papa llama el clericalismo de los laicos es decir en vez de sumemos es dividámonos o restemos hombre que cosa más bonita si llega otra voz si hay una persona que puede ayudar coordinemos tú te encargas de tales celebraciones hagamos esto tú sabes canciones que yo no sé tú conoces acordes o armonías que yo no conozco en vez de sumar el miedo resta escriba eso que le conviene en vez de sumar el miedo resta y el miedo es ese afán de defenderse uno de que me van a quitar el puesto de que me van a quitar el afecto por eso hay personas y hay matrimonios y hay familias que son muy amigas del padre vamos a darle aquí un nombre al padre el padre Rodrigo digamos ese nombre que digo yo aquí el padre Rodrigo entonces el padre Rodrigo lleva ya sus años en la parroquia y hay unas familias que son muy muy cercanas al padre Rodrigo a veces esa cercanía se convierte en barrera barrera como quien dice de aquí no nos mueven porque si llegan otras personas nos van a quitar el puesto que tenemos ganado en el corazón del padre Rodrigo y fíjate que no estoy hablando aquí de nada turbio ni de escándalos ni de abusos no nada de eso simplemente que el lugar que tienen el lugar que tienen ustedes han visto lo que pasa en algunas familias cuando tienen su primer hijo y por supuesto el primer hijo significa muchísimo todos los estudios dicen que en una familia típica el 70% de las fotos se las lleva el primer hijo tan es así que muchas veces de tanto fotografiar al muchachito lo destinen entonces entonces el primer hijo le sacan y le sacan fotos y llega el segundo hijo y que reacción tiene a veces el primer hijo celos desconfianza mira mal al otro porque teme que va a perder su lugar eso sucede prácticamente con bebés oiga y nosotros con los años que tenemos y todavía nos pasa y todavía nos pasa que todavía tememos que el padre me va a querer menos que la madre me va a querer menos que me van a quitar el puesto en el coro que me van a quitar el puesto en las lecturas en el servicio que estoy prestando entonces ahí está el tema de las heridas las heridas que nos blindan las heridas que nos vuelven duros tercero porque a veces nos llenamos de arrogancia este es el más feo de todos son cuatro el más feo es este y voy a decirlo cortico porque no me gusta hablar de esto se llama plata el problema se llama plata dinero el dinero el dinero que divide a las familias el dinero que divide a las comunidades el dinero que corrompe tantos corazones el dinero como pasa esto del dinero pues resulta que hay muchas responsabilidades que se hacen por puro amor son voluntariados y estoy seguro que la mayor parte de ustedes pues tienen un servicio de voluntariado bendito sea Dios realmente la iglesia no podría funcionar como lo hace sin la colaboración de tantos voluntarios tantas voluntarias pero también hay cargos que tienen dinero que tienen su sueldo y es increíble porque el dinero se convierte como en un lente de aumento para todos los problemas que hemos dicho antes es decir una persona que de manera voluntaria ha dirigido el coro desde la época de Melquisedec pues lo ha hecho de manera voluntaria pero no estaba ganando dinero con eso pero ahora agréguele dinero a esa ecuación agréguele dinero a ese cargo entonces la persona no solo se siente amenazada en términos afectivos emocionales interpersonales sino también amenazada en términos económicos pasó en una parroquia no de aquí sino de de cerca de New Jersey donde yo vi eso resulta que había un pequeño staff un pequeño equipo tipo de trabajo que colaboraba en una parroquia bueno llegó una nueva persona a trabajar una muchacha muy inteligente más bien joven bonita agradable sin problema pero entonces ¿qué pasa? que las personas que estaban ahí el señor de contabilidad la señora no sé qué el otro de quien le encargaba no sé qué todos ganando su sueldo y teniendo las cosas seguras cuando ven que aparece esta muchacha más o menos las cuentas que hacen es ¿quién de nosotros sale? esas fueron las cuentas que hicieron entonces la gente por el dinero la gente se aferra mucho a las cosas a veces es el dinero de un sueldo a veces es el dinero de los contratos porque resulta que toda persona tiene su gente de confianza si yo le preguntara a usted en este momento usted tiene un problema de reparación local en su casa ¿a quién se le ocurre que puede llamar? seguro a usted se le ocurre algún nombre si lleva un tiempo viviendo aquí usted dice ah pues yo creo que yo le diría a fulanito de tal que puede hacer ese trabajo entonces ¿qué pasa? que cuando una persona yo le digo porque esto también me pasó a mí yo procuro decir cosas que yo haya vivido conocido de cerca porque no me gusta inventar mire mire lo que me pasó a mí en una época a mí me nombraron superior en un convento nosotros lo llamamos prior yo fui prior de un convento allá en Colombia y un convento grande el segundo más grande de Colombia que es el convento de Chiquinquirá entonces yo fui nombrado prior allá realmente entre mis apetitos principales no ha estado el tema del superior y demandar y eso me parece que no si me preguntan a mí yo disfruto mucho más el poder enseñar me gusta la docencia me gusta la predicación pero me nombraron para eso cuando yo llego a ese cargo como es un convento grande y tiene tantas responsabilidades y por lo tanto tantos empleados hay que fenómenos tan curiosos los que ve uno ahí porque oiga la cantidad de gente así como como tratando de caerle bien a uno como tratando de mucho gusto que bueno que bueno padre que vino y uno dice no me conoce de nada porque me saluda con tanta efusividad es por eso porque la gente está cuidando el puestecito está cuidando la platica y luego el temor de a quien van a sacar a quien van a cambiar este como de que idea será será que nos va a cambiar yo creo que a mi no a ti si pero eso pasa también en la iglesia y la gente que recibe los contratos y cuanto más poderosa económicamente es una comunidad más complejo nosotros los dominicos no somos los más grandes en Colombia pero somos una comunidad bastante grande y bastante fuerte en Colombia y en otros lugares entonces que pasa que tener un contrato con los dominicos ser el hombre de confianza ser la empresa de confianza de los dominicos eso significa buenos contratos entonces la gente defiende lo suyo se aferra con uñas y pezuñas se aferra a ver como sostiene lo suyo entonces el dinero el dinero nos afecta la cuarta causa de la arrogancia es el crecimiento personal malentendido crecimiento personal aquí llamamos crecimiento personal crecimiento personal es algo fantástico que tú te prepares más y mejor es algo fantástico pero cuál es el problema el problema es el crecimiento personal malentendido lo que a veces decimos se le subieron los humos a la cabeza entonces es la persona que tiene una mejora económica una mejora económica por ejemplo me acuerdo en aquella época había un coro había hecho varios coros ahí en en chiquinquirá donde yo fui prior había varios coros y me acuerdo el caso de un señor que él quería que le dejaran la voz de solista para ser franco realmente la voz no le daba para eso seamos francos pero qué pasa que el hombre era miembro del consejo de la ciudad entonces como él tenía una cierta importancia política él creía que los votos le habían mejorado la voz hermanito querido los votos te hicieron concejal no te hicieron solista pero vaya y digan eso pero vaya y digan eso entonces hay personas que porque tienen una prosperidad económica una prosperidad laboral una prosperidad académica se le suben esos hongos a la cabeza y pretenden que el resto del universo los trate de otra manera es que eso pasa también en los grupos de oración y sabe desde cuándo pasa desde el siglo primero y dónde consta que pasa desde el siglo primero lea la carta de santiago mire lo que dice la carta de santiago refiriéndose a las discriminaciones injustas que pasan en la iglesia dice la carta de santiago a la asamblea de ustedes llega un rico le buscan el mejor puesto por favor consiganle alguna cosa no no es que no hay entonces quítenle el puesto a ese que le quede el mejor puesto por favor en cambio llega un pobre bueno usted siéntese por ahí paradito entonces hermanos metemos los criterios del mundo metemos los criterios del mundo en la iglesia que va a asistir el alcalde que hacemos que hacemos que lea el alcalde entonces alguna cosa pero es que viene también el gobernador entonces que hacemos con el gobernador que confiese metemos esto como lo llama el papa francisco lo llama mundanización metemos los criterios del mundo que el que más plata tiene que el que más éxito tiene que el que más títulos tiene que el que más poder tiene en el mundo lo queremos meter así en la iglesia y así no funciona entonces cuáles son las cuatro causas principales de arrogancia primero el más importante el más frecuente las carencias segundo las heridas que hacen que nos pongamos armaduras tercero el dinero el dinero hay gente que cuida su dinero y sus contratos y cuarto la mundanización se nos meten los criterios del mundo cuál es el remedio de todo eso el remedio se llama ser siempre discípulos vamos a tratar de ver en los minutos que nos quedan de esta primera conferencia vamos a tratar de ver mis hermanos cómo se da ese remedio cómo el ser siempre discípulos nos rescata de estas situaciones primero entendamos una cosa que está en Marcos capítulo 3 en Marcos capítulo 3 especialmente los versículos 15 y 16 se nos dice algo muy importante es el momento en el que Cristo escoge a sus apóstoles y les da el nombre de apóstoles y cuando Cristo escoge a sus apóstoles nos dice el evangelista los escogió para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar ojo a ese detalle ser discípulo no es simplemente aprender cosas ser discípulo es convivir con el Señor para que estuvieran con él para que estuvieran con él y eso es lo que primero se le olvida a uno y él mismo nos prometió está en en Mateo 28 y en Marcos 16 yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y Marcos 16 dice el Señor cooperaba con ellos Cristo está con nosotros Cristo hace su obra en nosotros entonces la primera sanación de las carencias que es estar con Cristo estar con Cristo vivir con Cristo no te digo solamente que le aprendas a Cristo por favor no me tomes la palabra discípulo en el sentido simple de alumno fíjate que yo no dije seamos alumnos de Cristo dijimos seamos discípulos y el discípulo según Marcos 3 como es es el que vive con Cristo y se nota perfectamente quien es quien es el que vive con Cristo y quien quien sabe de Cristo un compañero mío de estudios que después lo hicieron obispo tenía un dicho muy bueno el decía cuando nosotros no predicamos sino que simplemente recitamos el evangelio la gente lo nota es decir se nota lo que es simple repetición tú fuiste tal vez alumno de Cristo pero no fuiste discípulo de Cristo aprendiste cosas y palabras aprendiste ideas pero lo importante es vivir por eso San Pablo decía para mí la vida es Cristo es vivir con Él y en el fondo el ser discípulo y el vivir con Cristo es lo que marca la diferencia más profunda porque que hace Cristo con nuestras carencias Cristo con nuestras carencias hace una obra profunda de limpieza y sanación porque lo que a ti te hizo más daño no fue la carencia sino tu ansia como va a ser si señor lo que hace daño no es la carencia sino el ansia y le tengo dos ejemplos hay una santa que se escribe con B grande pero la pronunciación suena chistosa la santa vaquita una esclava africana hay una mujer de tanta dulzura de tanta virtud yo como la admiro santa vaquita esta mujer bendita padeció de todo de todo y le faltó amor y todo sufrió justicia de todo le pasó pero es que lo que te hace daño no son las carencias lo que te hace daño son las ansias escribe por ahí esa frase también y eso lo testifica santa vaquita y hay otro que seguramente es santo pero no está canonizado un fraile dominico del siglo 16 llamado luis de granada fray luis de granada bendita sea su memoria imagínate que él era hijo de la mujer que lavaba la ropa en el convento de los dominicos en granada papá desaparecido ese era luis de granada él era el hijito de la mujer que lavaba de la lavandera él era el hijito de la lavandera cuántas cosas le hicieron falta qué necesidades no pasó lean ustedes los maravillosos escritos de luis de granada la guía de pecadores por ejemplo a la cual le dediqué la cuaresma del año pasado o antepasado no me acuerdo la guía de pecadores de luis de granada una joya un hombre con una dulzura con una expresividad con un amor a dios impresionante luis de granada y pasó grandes necesidades pero es que lo que te hace daño no son las necesidades no son las carencias sino las ansias lo que hace daño no es que me falte no es que me falte un automóvil yo les decía que mi familia no fue pobre pobre pero tampoco fue rica por ejemplo en mi casa nunca hubo automóvil nunca había dinero para eso pero nosotros no crecimos con ansia lo que hace daño no es que falte el automóvil lo que hace daño es que falte el automóvil y yo todos los días mire el garaje vacío y diga aquí como quedaría de bien un Bugatti aquí pero no hay nada no hay al otro día entra el muchachito y vuelve y abre el garaje no hay nada eso es lo que hace daño eso es lo que hace daño entonces Cristo nos libera de las idolatrías y las idolatrías son las ansias como le escuché hace poquito un predicador decía tan idólatra puede ser el rico como el pobre el rico idolatra el dinero que tiene el pobre idolatra el dinero que ansia esa frase también le sirve entonces usted puede escribir ahí la siguiente frase comillas tan idólatra es el rico con el dinero que tiene como el pobre con el dinero que ansia y uno puede ser idólatra sin tener las cosas y hay idolatría del dinero dijimos y hay idolatría afectiva y hay idolatría de muchas cosas hay personas a las que les faltó tener papá y eso por supuesto es traumático pero si tú estás con Cristo si tú vives con Cristo Cristo te sana de toda idolatría y viene lo segundo Cristo te sana de cada herida Cristo te sana de cada herida imagínate que tú ibas en el transporte público y te sustrajeron el celular ay que disgusto tan terrible no 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 llegas a tu casa te saluda tu mamá con una alegría desbordante no me lo vas a creer no me lo vas a creer nos ganamos la lotería en serio mamá si nos ganamos la lotería después de impuestos nos quedan algo más de 7 millones millones de dólares está bueno cierto con eso se pagan unas deudas entonces por supuesto que el celular se lo robaron pero con la noticia los 7 millones se siente un poquito menos lo del celular 7 millones y pico por el tema de impuestos entonces mire una cosa es una comparación demasiado infantil la del celular pero sirve encontrarse con Cristo es estar al lado de una fuente una fuente de un amor tan puro tan limpio tan abundante tan constante tan fiel que uno empieza a relativizar todos los amores de esta tierra no solo los que le faltaron sino incluso los que tuvo Dios me concedió unos papás de los que yo vivo y moriría agradecido ya ambos se murieron me concedió unos papás bendita sea su memoria pero es que el amor de Jesús tiene todo lo bueno del amor que me haya dado cualquier papá mamá amigo amiga cualquier persona para mi la vida es Cristo decía Pablo entonces el camino de las carencias y el camino de las heridas las heridas se sanan al lado de Jesús sobre todo que cuando uno convive con Cristo uno aprende tantas cosas Cristo nos muestra sus heridas y cuando Cristo un día te muestre sus heridas créeme que tú vas a sentir cuál es el tamaño de tus heridas porque es que uno vive quejándose de lo de uno ustedes han visto esa frase que le ha dado la vuelta a internet que dice vivía quejándome porque no tenía zapatos hasta que conocí a alguien que no tenía pies cuando uno empieza a trabajar con Cristo cuando uno empieza a vivir con Cristo cuando uno empieza a conocer las llagas de Cristo cuando uno empieza a conocer quiénes son los de Cristo que son especialmente los pobres mira los dolores de uno las heridas de uno los problemas de uno adquieren su tamaño no es que no existan porque efectivamente uno si tiene problemas claro y uno si tiene heridas y le han hecho cosas que no debieron haber pasado pero hay pero encontrarse con Cristo es tan sanador tan profundamente liberador pero en qué se basa todo todo se basa en que discípulo no es el que aprende discípulo es el que vive discípulo es el que convive discípulo es el que camina junto a Cristo yo soy el camino predicaba San Agustín ya sabes que es el camino estás caminando por él gran pregunta entonces mis hermanos Cristo me enseña el valor de lo que realmente vale cuando un día uno está tan aferrado a su dinero y a su sueldo y Cristo dice porque te afanas tanto tu padre sabe todo lo que te hace falta no es que Cristo no quiera que nosotros nos ocupemos de las cosas atribuyen al padre Pío esta frase una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse tenemos que ocuparnos de las cosas tenemos que ocuparnos de nuestro sustento lo normal tenemos que ocuparnos de la educación del trabajo ocuparnos pero no preocuparnos no vivir agobiados no vivir angustiados cuando empezamos a vivir junto a Cristo la angustia empieza a disminuir y no solo la angustia económica porque hay gente que tiene otras angustias por ejemplo hay gente que tiene la angustia que va a pasar conmigo cuando yo envejezca como va a ser mi vejez esa es una preocupación que tiene mucha gente es una preocupación perfectamente válida que va a pasar cuando yo envejezca una vez se reunieron un grupo de señoras ahí la jovencita tenía como 81, 82 y entonces ellas comentaban de fulanita de tal que estaba muy mayor y una comentaba y decía yo me pregunto como será mi vejez entonces la gente tiene muchas preocupaciones el viejo se preocupa por su vejez el joven se preocupa por su futuro el soltero se preocupa donde estará el amor de mi alma donde estará si habrá quien me quiera son preocupaciones válidas o sea son preguntas válidas son necesidades válidas uno tiene que entender que la gente diga eso claro que hay personas que uno ve que se pregunta y uno no le responde por caridad como decía un hermano mío no voy a ser yo no voy a ser yo quien le desengaña no se sabe tal vez si que se va a saber que se va a saber sorpresas te da la vida de pronto es que le llega uno a la tarjeta la boda de Rudecindo y Cleopatra lugar capilla de la tercera edad bueno pero lo logró pero lo logró en la capilla de la tercera edad lo logró la gente tiene sus necesidades sus preguntas sus preocupaciones usemos la palabra pero créeme que todo eso se ve distinto desde Cristo porque Cristo le cambia las prioridades a uno además cuanto más se acerca uno a la vida cristiana y seriamente a la vida de la iglesia uno ve que la felicidad no es fácil para nadie ni hay vocación fácil eso no es tan fácil uno mira por ejemplo los casados a veces yo miro los casados y vuelvo y los miro y digo gracias señor gracias señor gracias por el sacramento del matrimonio ustedes no me dejan terminar gracias por el sacramento del matrimonio eso no es fácil no es fácil y ser papá no es fácil acuérdense de lo que le dije a esa señora para mí una excelente mamá oiga ni las gracias los benditos muchachos ni las gracias no eso es duro eso es duro y ver todo el proceso que va viviendo el esposo que va viviendo la esposa es una cosa impresionante y ver como decía un señor yo creo que hay como unos 25 kilos con los que no estoy ilegalmente casado no hay vocación fácil hermanos no hay vocación fácil hay gente que dice no tan hay tan fácil la vida de las religiosas no sé pregúntele ahí las tiene pregúntele tiene cosas bonitas ser religiosa hermosa tiene cosas bonitas y tiene cosas duras y casarse tiene cosas bonitas y tiene cosas duras por eso la iglesia católica tiene un fantástico disclaimer ustedes han visto los disclaimer salvamento de responsabilidad se traduce a veces eso disclaimer entonces el disclaimer de la iglesia católica en el matrimonio es usted está dispuesto a amar a esta mujer y a respetarla en la salud y en la enfermedad así celebro yo los matrimonios en la riqueza y en la pobreza todos los días hasta la muerte está dispuesto entonces lo miran así ese es el disclaimer el disclaimer de la iglesia católica ¿ah? ese es el disclaimer de la iglesia católica no hay vocación fácil ninguna y todas son bellas a su manera porque uno también conoce personas felices felices pero que no les pase a ustedes como le pasó a una amiga mía estábamos hablando ya una señora más bien mayorcita o sea incluso mayor que yo calcule y decía la señora esta estábamos hablando de los días felices y dice ella que es con mucho sentido el humor ¿no? y decía ella mis dos días más felices primero el día que me casé ay ese día fue muy bello y luego el día que me salió el divorcio los dos días más felices ay Dios mío no hay vida fácil ni vida demasiado difícil lo importante es vivir con Cristo lo importante es aprender de Cristo lo importante es aprender de cómo es Él y cómo obra lo importante es estar en contacto con Él ¿sabe? yo me estoy volviendo cada vez más fanático de esa palabra contacto con Cristo y eso me empezó en la pandemia porque en la pandemia aprendimos que la Eucaristía no es solamente algo que se ve tú puedes ver la hostia ahí pero es que la hostia no está solo para que la veas para que la comas contacto con Cristo hay que vivir en contacto con Cristo ¿por qué insisto en la palabra contacto? porque Cristo da muchas de sus bendiciones sin que nosotros ni siquiera lo sepamos pero estando Él ahí hace su maravilla como ustedes se han dado cuenta a mí me encantan muchos temas de ciencia de medicina y yo admiro a los científicos que trabajan seriamente en esos campos que son muchos piense usted por ejemplo en esa maravilla que hoy es cotidiana los antibióticos cuando le recetan a un antibiótico y le dicen bueno cada tantas horas por favor sea muy juicioso tómese cada tantas horas este antibiótico y uno se pone a pensar que uno se toma el antibiótico y uno se olvida de eso y claramente esa pastilla está haciendo su obra ahí está en contacto con mi organismo está haciendo su obra para mí fue un instante 30 segundos mientras me tomé la pastilla y sigue haciendo su obra sé que es una comparación muy infantil pero son las que a mí me gustan ahora piensa lo que es la Eucaristía tú tomas la Eucaristía y la Eucaristía está obrando en ti frase de San Agustín que me enamora dice San Agustín los demás alimentos tú los conviertes en ti Cristo en la Eucaristía te convierte en Él mire lo que es la Eucaristía hay que enamorarse de la presencia de Cristo Cristo hace por mí cosas que ni siquiera tiene que explicarme quién de nosotros tal vez haya gente aquí de ciencia que nos pueda explicar yo de eso no llegan allá mis conocimientos cómo obran esos antibióticos y cómo obran todas esas sustancias y medicinas que tomamos habrá gente que sabe explicarlo bien yo no lo sé pero lo importante que es que aunque yo no lo entienda aunque yo no lo sepa me está haciendo bien por eso hay que vivir con Cristo porque yo estoy con Cristo yo comulgo yo me alimento de mi Señor y Él está haciendo su obra aunque yo no lo sepa aunque yo no lo entienda Él no tiene que explicarme todo tú piensa lo que hace un médico especialmente un médico cirujano el médico cirujano no tiene que explicarte todo te da una explicación general pero hay mucha ciencia en cada operación bien hecha pongámonos de pies hagamos una pequeña oración para cerrar este primer momento hermanos hagamos una pequeña oración pidamos al Señor que nos libre de toda arrogancia prepotencia que podamos ser conocidos por la humildad la mansedumbre la caridad la dulzura yo te aseguro una cosa cuando te estés muriendo te va a doler muchísimo haber sido tan duro con tanta gente ¿de qué sacaste con eso? esa dureza ¿de qué sirve? ¿para qué sirve eso? Jesús apiádate de mí apiádate de todos nosotros Jesús apiádate Señor y concédenos destellos de tu divino y sagrado corazón concédenos Señor de tu mansedumbre de tu humildad concédenos Señor de esa piedad tuya de esa misericordia tuya y de esa alegría tuya Señor porque tú prometiste que nos ibas a dar una alegría que nadie nos la iba a quitar Jesús te amamos Jesús te amamos Jesús te bendecimos Jesús ven a habitar ven a reinar en este lugar bendice a esta hermosa parroquia que nos recibe bendice a esta hermosa comunidad religiosa que nos congrega bendice a cada persona que asiste a este encuentro y enséñanos de tu dulzura de tu mansedumbre de tu humildad y de tu servicio gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo y siempre por los hijos de los hijos Amén